Los coágulos y los trombos pueden prevenirse. Y quiero contarte las tres cosas que yo como médico cardiólogo sé que van a ayudarte a disminuir el riesgo de tener una trombosis o un coágulo. Pero además quiero contarte a mi entender los cinco mejores alimentos que van a ser tus aliados para mantener tu sangre más líquida, es decir, que forme menos coágulos. Y por último, quiero contarte cuáles son los principales síntomas de que tenés una trombosis en la pierna, por ejemplo. La clave está justamente acá en por qué se forman los trombos y los coágulos. Y es ahí donde tenemos que atacar. Fíjate, esto que vos ves acá es una arteria y esto es un coágulo. Los coágulos son tapones de plaquetas, cúmulos de plaquetas con proteínas y células que lo que intentan es curar una herida, tapar una lesión. Sin embargo, en algunas situaciones que ya te voy a contar que las tenés que atacar, esos coágulos se forman en el lugar donde no hay lesiones y en ese caso pueden obstruir el pasaje de la sangre por el vaso sanguíneo, causando un accidente cerebro vascular, un tromboembolismo de pulmón, que es cuando un coágulo se va a tu pulmón, que ocurre cuando este trombo se desprende y forma un émbolo. Ahora, cuando el trombo está quieto, puede causar síntomas locales que ya te los voy a describir y causar, por ejemplo, trombosis venosa profunda. Esto puede ocurrir tanto en venas como en las arterias de tu cuerpo, causando un sinnúmero de enfermedades peligrosas para tu salud. Como te dije al principio, hay tres cosas principales que van a colaborar a la formación de trombos. La primera es la sangre estancada. ¿Qué tenés que hacer para evitar que la sangre se estanque en tu cuerpo? Mantenerla en movimiento. Lo que quiero decir es siempre que tu sangre esté en movimiento, las plaquetas estas que están acá van a mantenerse alejadas de estas células que están acá en tus vasos sanguíneos. Estas células que están acá van a evitar que las plaquetas se peguen. Pero si la sangre no circula correctamente, estas plaquetas van a empezar a ser un rimolino y se van a ir acercando a estas células, pudiendo formar un coágulo. Esto ocurre muy frecuentemente, ocurre todos los días de tu vida y se llama éstasis sanguíneo. Te doy algunos ejemplos muy sencillos. Trabajas en una oficina ocho horas sentados sin moverte. La sangre está estancada. Haces un viaje en avión de más de cuatro horas. La sangre se estanca. Haces un viaje en auto durante varias horas. La sangre se estanca. Doblas las piernas por un periodo prolongado. La sangre se estanca y encima choca contra las paredes de los vasos sanguíneos que se doblan. Hace lo siguiente. Tócate detrás de la rodilla y fíjate que tenés vasos sanguíneos en esa zona. Vas a sentir que te late la rodilla. Si vos doblas mucho la pierna por mucho tiempo, a la sangre le cuesta más pasar. Imagínate si encima estás sentado mucho tiempo o imagínate si te operaron y tenés que pasar varios días en cama. Entonces lo primero que vamos a atacar es la sangre estancada. ¿Qué podés hacer? Si trabajas en una oficina ocho horas y no tenés la posibilidad de pararte, incluso cuando estás trabajando, hace puntita de pie. Levanta tus piernas. Hace que tus pantorrillas se muevan porque nuestro cuerpo es muy inteligente. Las venas están por el medio de los músculos que rodean la pantorrilla. Si vos moves tus piernas haciendo puntitas de pie o levantando el pie, vas a hacer que los músculos que rodean a esas venas se contraigan y aplasten las venas, mandando la sangre hacia arriba y evitando el estancamiento. Entonces move las piernas frecuentemente cada una hora, una hora y media, hace diez o quince veces puntita de pie o simplemente parate y camina. ¿Qué más podés hacer? No cruces las piernas o cruzala por periodos breves de tiempo. Ya dijimos que esto va a complicar y a estancar la sangre. Número tres, te operaste. Acá hay algo muy importante. Si te operaste y las cirugías de cadera, de pierna, procura siempre y cuando tu médico te lo permita empezar la rehabilitación lo antes posible. Y también consultarle a tu médico si es necesario que tomes anticoagulantes. Los coágulos en la internación, sobre todo en operaciones grandes de pierna, de cadera, son tan frecuentes que los médicos utilizamos anticoagulantes profilácticos preventivos, porque sabemos que si los pacientes pasan varios días en la cama van a formar coágulos y esto es frecuente. Por eso les pedimos que caminen lo antes posible y por eso le pinchamos la panza o la vena para ponerle anticoagulantes. Por último, si estás parado mucho tiempo, por ejemplo, son un instrumentador quirúrgico, también podés formar várices y coágulos, por lo cual movete en el lugar. Y recordá una cosa, si vos sos una persona sedentaria, vas a tener menos músculos en la pantorrilla. Entonces salí a caminar todos los días, haz ejercicio, desarrolla el músculo. Número dos, inflamación. Esto tiene que ver con los alimentos que ya te voy a contar, pero también con otras o con otros hábitos de tu cuerpo. Y vos podés hacer mucho para evitarlo. Mira esto, es realmente increíble. ¿Cómo funcionan las plaquetas? Vos tenés estas células que ya te dije que se llaman endoteliales. Ellas recubren tus vasos sanguíneos y tienen la misma carga que las plaquetas, pero además liberan sustancias que mantienen a las plaquetas alejadas y ellas van a circular por el medio. Debajo de las células endoteliales, estamos en una arteria, por ejemplo, en una vena. Hay tejido que atrae a las plaquetas. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que siempre y cuando estas células llamadas endoteliales estén sanas, las plaquetas se van a mantener alejadas. Ahora, si estas células endoteliales están rotas, este tejido que está abajo va a atraer a las plaquetas y van a formar un coágulo. Entonces necesitamos que nuestras células endoteliales que recubren arterias y venas estén sanas y para eso no tienen que estar inflamadas. Si ellas están inflamadas, las plaquetas van a intentar reparar esa lesión y van a formar coágulos. ¿Qué cosas lastiman o hacen que el endotelio no funcione bien? Enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, alimentación poco saludable. Ya te voy a contar los mejores alimentos. Pero recordar harinas refinadas, azúcar, grasas trans presentes en los snacks, en las gaseosas realmente hacen que tu endotelio se inflame. Pero ¿sabes qué hace que tu endotelio realmente se inflame? El tabaco. Si fumas, deja de fumar. No podés disminuir la cantidad o pedir ayuda. Dejar de fumar mejora notablemente la función de tu endotelio. Seguir fumando aumenta muchísimo el riesgo de formar un coágulo, de tener un infarto, de tener un ACV u otras enfermedades. Pero hay mucho más que podés hacer. ¿Sabes por qué también se lesiona el endotelio? Por golpes. Hay muchas veces que los pacientes vienen al consultorio porque tienen una pierna hinchada. Ya te voy a contar los síntomas. ¿Y sabes lo que le pasó antes? Tuvieron un golpe en la pantorrilla, tuvieron un corte, están infectados en las piernas. En ese caso el endotelio se rompe, se activa el sistema inflamatorio que atrae plaquetas e intenta reparar. Adivina qué? Te forma un coágulo. Entonces evita lesionarte, evita los golpes y antes los síntomas que te voy a contar al final, consulta al médico porque puede ser muy grave. Por último, hay medicamentos, situaciones, alimentos e incluso enfermedades que pueden hacer que tu sangre sea más coagulable. Es decir, que se coagule más. Muchas de estas enfermedades son genéticas. Otras ocurren porque tomamos ciertos medicamentos como anticonceptivos orales, por ejemplo, o quimioterapia, con los cuales son muy necesarios. Ya vamos a hablar de esto, pero existen cinco alimentos, entre otros, que pueden ayudarte a disminuir la probabilidad de formar coágulos. Y es exactamente eso de lo que vamos a hablar. Para mí el alimento más interesante y tenemos dos videos de estos es el número uno, el ajo. El ajo tiene propiedades excelentes. Tiene una molécula adentro que se llama alicina. Vos debes activar el ajo para que la alicina pueda cumplir sus funciones. ¿Y sabes lo que hace la alicina en tu cuerpo? Disminuye la inflamación y la oxidación. Recordá un endotelio más sano. Y en estudios de laboratorio mostró que hace que las plaquetas se peguen menos. Si las plaquetas se pegan menos, eso quiere decir que probablemente tengas menos trombos en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo debes comer el ajo? Para activarlo tenés que machacarlo, cortarlo y comerlo preferiblemente crudo o poco cocido. Si lo coces por mucho tiempo, por más de tres minutos, es probable que pierda la alicina y se rompa. Recordá que lo recomendable es entre una o dos cabecitas de ajo por día. El segundo alimento, la cúrcuma. También tenemos videos sobre la cúrcuma. La cúrcuma tiene una molécula que se llama curcumina. La curcumina, además de ser un poderoso antioxidante, antiinflamatorio, también evita que las plaquetas se peguen. Esto puede conducir a que tengas menos trombosis. Pero ojo, si sos una persona que toma cúrcuma, probablemente no te haga ningún efecto si no lo acompañas de pimienta negra, porque la molécula que se llama curcumina no puede absorberse en nuestro intestino, a menos que la comas con pimienta negra. Número tres, aceite de oliva. La oliva tiene poderosísimos antioxidantes de los mejores que hay. Tiene grasas buenas que pueden mejorar tu perfil metabólico, tu LDL e incluso desinflamarte. Hay estudios en seres humanos que muestran que comer tan poco aceite de oliva como una o dos veces a la semana en ensaladas puede disminuir el riesgo de formar trombos. Entonces te animo a que utilices aceite de oliva, preferiblemente el extra virgen, en tu ensaladas y preferiblemente crudo. Número cuatro, tomate. El tomate es interesantísimo. Tiene moléculas que se llaman licopenos. Los licopenos, además de ser antioxidantes, antiinflamatorios, tener una asociación con la disminución de la presión, pueden evitar los trombos o pueden ayudarte a evitar los trombos. Pero tiene un secreto. El tomate tiene que ser el más rojo. No tiene que estar tan verde porque tiene menos licopenos. Y lo segundo, debe comerse con cáscara. ¿Sabes que la mayoría del licopeno del tomate? Nosotros tenemos un video sobre esto. Está en su cáscara. Entonces te animo a comer tomate con la cáscara. Y número cinco, jugo de uva. Hago referencia al jugo de uva a propósito. La uva tiene poderosos antioxidantes. Tanto es así que confiamos en que la uva podría disminuir la probabilidad de tener eventos cardiovasculares, infartos, ACV, etcétera. Por eso se habla tanto del vino. El vino es muy bueno o muchos expertos piensan que es muy bueno, sobre todo en cantidades pequeñas. Hablo de menos de 150 mililitros por día para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Algunos cardiólogos discutimos todavía esto por los efectos negativos del alcohol, pero el jugo de uva no tiene estos efectos negativos. Nosotros tenemos un video de alcohol. Si quieres saber más sobre el vino, pero yo te animo a consumir jugo de uva frecuentemente en tu vida para mejorar y disminuir la probabilidad de trombosis. Ahora para mí lo más importante, llamémosle la clave. La clave está en tener una vida saludable. Ninguno de estos alimentos por sí solo va a permitir que vos no tengas trombosis. Sabes lo que va a hacer que vos no tenga trombosis? Que vos tengas una vida saludable, que no sea sedentario, que no fumes, que controles adecuadamente la diabetes, la presión alta y el sobrepeso, que te alimentes adecuadamente y todo esto va de la mano. El control de tu diabetes, de tu presión mejoran muchísimo si vos comes alimentos saludables y si haces ejercicio. Y si haces ejercicio y comes alimentos saludables, tenés mucho menos riesgo de tener infartos, trombosis, cáncer y otras enfermedades. Entonces la clave está en tener una vida saludable. Recordá que además de estos cinco alimentos, yo no los quiero nombrar a todos para no hacer muy largo, existen otros con probabilidades antitrombóticas, jengibre, distintos tipos de pescado, frutos secos, pimientas, otros tipos de frutas y verduras. Pero antes de que te vayas, quiero contarte cómo podés detectar que tenés un trombo o un coágulo en alguna parte del cuerpo, principalmente en las venas, para que esto te haga consultar rápidamente a tu médico y así puedan hacer el tratamiento, que también te lo voy a contar. Y ya te voy a hablar también de los fármacos que pueden causarte trombosis. Pero vayamos con los síntomas. Los síntomas generalmente son dolor principalmente de una pierna. El dolor se parece a un calambre. Incluso podés tener sensación de hormigueos en las piernas. Esa pierna puede hincharse y si vos apretas la pierna vas a ver que queda un huequito porque el agua se distribuye para los costados. Esa pierna además puede enrojecerse, ponerse azul o incluso blanca. El dolor de la trombosis profunda que ocurre en las venas profundas de la pierna suele empeorar cuando vos apretas la pantorrilla o cuando moves el pie para arriba. Esto es bien clásico. Si tenés estos síntomas y en especial sos un paciente de riesgo porque toma anticonceptivos orales, porque hace quimioterapia, porque sos obeso, hipertenso, diabético, fumás o porque simplemente comes mal o tuviste un golpe o un viaje prolongado. Consulta al médico porque con un simple tratamiento que consiste en anticoagulantes el coágulo se va a disolver. En este caso, si el coágulo está presente, no alcanza con los alimentos. Necesitas el anticoagulante para evitar que el coágulo se desprende y vaya a tu cerebro o a tu pulmón. Recordá que si tienes enfermedades como arritmias o el corazón insuficiente, la insuficiencia cardíaca, se pueden formar en tu corazón. Si tenés mucho colesterol, se pueden formar en tu aorta y pueden desplazarse a los miembros inferiores. Entonces yo te animo a prestar mucha atención a los síntomas de trombosis para ir al médico, pero te animo mucho más a que tengas una vida saludable para evitar todo tipo de enfermedades. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.